Vinimos y el señor Olmi dio las explicaciones que le fueron cuestionarios, que se lo sometió por las partes, contestó todas las preguntas que se le hicieron, pero más allá de ello, le vuelvo a repetir, entendemos que la acusación es inválida. ¿Cuál es la acusación por la que ha sido situada? La acusación es una ampliación de un requerimiento que en este momento le amplía la anterior que tenía, que fue beneficiado con una falta de mérito y le atribuye asociación ilícita, lavado de activos, intervención financiera, con lo cual no hay ningún elemento que lo justifique. Con lo cual entendemos que lo único que se está haciendo es una maniobra que no deja que esta investigación se termine, porque le falta toda claridad ahora mismo. ¿En cuanto a los allanamientos, el dinero y los embargos que sufrió, eso fue aclarado? No tiene nada que ver con el objeto procesal, eso, pero el dinero fue justificado mediante la presentación de la facturación correspondiente de los negocios de Olmi. No hay nada extraño en ello, fue un monto mínimo, con lo cual Olmi dio respuesta a ese secuestro, y de hecho pidió la devolución de ese dinero. ¿Cuál es la situación, doctor, de su defendido actualmente? No solamente está imputado, ha prestado declaración y en un momento temporal que establece el código de procedimiento, el juez pasa a resolver la situación procesal, nosotros vamos a aportar más prueba, y consideramos que vamos a volver a obtener el mismo resultado que obtuvimos en el anterior proceso, o en la causa conexa, que no es otro que la falta de mérito. ¿Cuáles son los elementos que presentó la fiscalía de los juzgados, digamos, para hacer esta ampliación de la presencia? Solamente la denuncia. Solamente la denuncia de una persona disconforme con el resultado de su inversión, a la cual se le había explicado claramente cuál era el mecanismo y cuál era el riesgo, y al no obtener resultado por parte de Ademar, como no obtuvo ningún inversor, decidió denunciar a la persona que era un inversor común y que compartió un pozo. Pero Olmini captaba inversores, ni mucho menos, porque de la propia denuncia de este hombre se advierte que fue él quien lo fue a contactar, y fue él quien le insistió para entrar en un pozo, que esto quiero dejar aclarado, ya la Cámara de Operaciones dejó sentado en un recurso que la calidad de armar estos pozos, estas inversiones comunes entre personas, no tiene entidad delictiva y que solamente tiene una finalidad de obtener una mayor rentabilidad. Con lo cual, dentro de ese parámetro, claramente Olmini, como muchos otros que no fueron traídos a proceso, lo cual realmente nos llena de interrogantes, porque hay muchas personas que ejercían o realizaban las mismas maniobras, pero que a este momento aún no fueron llamados a proceso. Y todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo. Acerca del dinero que fue secuestrado en ese control ahí en Huacra, que se habían pedido nuevamente que se haga la devolución de ese dinero, ¿ha tenido alguna novedad con eso? No, no, desconozco lo que usted me está preguntando. Nosotros no hemos pedido la devolución de ningún dinero. Ni del juzgado, ni del juzgado. Y desconocemos cuál es la situación procesal. Ese dinero no tiene nada que ver con el hecho que Olmini fue imputado hoy. Doctor, ¿hay un pedido de que su defendido no pueda salir del país o alguna cosa similar? Hay un pedido del Ministerio Público, me parece excesivo, pero de todas formas Olmini no tiene ninguna intención de abandonar el país, ni mucho menos, ni la provincia aún.